Alianza Petrolera espera seguir con las sendas del triunfo. Luego del partido de la Copa Águila, Petrolera enfrentará este sábado a partir de las 5.30 a 11 caldas. Un ruido complicado, pero bueno, nosotros estamos de local, estamos con nuestra gente, nos hemos preparado de la mejor manera, entonces esperemos que ya mañana con el Fadillo se puedan dar los tres puntos. La verdad que nosotros trabajamos siempre para ganar, el cuerpo técnico viene haciendo un trabajo bueno, a nosotros nos han dado resultados, por ahí soy sincero, yo no creo en la suerte, pero nos ha faltado creo que un poquito. El equipo de Barranca Bermeja no tendría muchas variantes para el partido frente al blanco-blanco de Manizales. Sí, es otra oportunidad más para buscar sumar los primeros tres puntos en condición de local y bueno, esa es la ilusión que tenemos. Uno de los problemas al inicio del torneo ha sido el gol, Alianza espera mejorar y poder tener efectividad a la hora de llegar al arco rival. Somos conscientes que en los primeros partidos fue difícil porque bueno, más allá de que se plantearon bien los equipos, estuvimos en déficit en eso en la parte ofensiva, que no pudimos concretar mucho. Esperamos que mañana tengamos una linda tarde todos, que puedan haber goles. Otra de las líneas de alianza que se trabaja fuertemente es la parte defensiva. Creo que el equipo ha venido trabajando muy bien en la semana, también la pretemporada creo que fuimos uno de los mejores de equipo, por ahí creo que ningún equipo nos ha superado en el tema de tener la pelota ni nada de eso, por ahí nos falta en convertir. La entrada para el partido del sábado será de 15 mil pesos y se habilitará solo una tribuna, será la occidental.